Saludos y bienvenidos al día número 2 de opciones financieras de Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz y hoy nos tomaremos unos minutos para entender qué es un contrato de opción y simularemos un ejemplo con datos de la vida real para mejor entendimiento. Como resumen, el día número 1 aprendimos que una opción es un contrato que expira a una fecha específica. 2. Existe una prima o crédito la cual es pagada por el comprador del contrato y recibida por el vendedor del mismo. También vale recalcar que esa prima no es reembolsable, lo cual significa para el comprador, si no ejerces el contrato pierdes la prima pagada, o sea es un gasto. Para el vendedor, la prima que recibes pagada por el comprador del contrato es tuya sin importar lo que suceda, o sea es un ingreso. Y si deseas todos los detalles altamente recomendado, por favor ve el video del día número 1 para así no alargar este video. Rápidamente, nuestro descargo de responsabilidad dice que estos videos son con fines de educación y entretenimiento y no son asesorías financieras. Ninguna mención de productos en estos videos simboliza una recomendación de compra o inversión. Favor de hablar con un asesor certificado, siéntase libre de pausar el video si desea leerlo completo. Bien, un contrato de opción es un contrato entre dos personas, el comprador y el vendedor. Conozcan a Mipon, una inversionista de calibre. Ella es nuestra compradora hoy y con sus ahorros quiere invertir en Amazon, ya que hace tantas compras online. Según su análisis, Amazon recibió más compras en esta navidad que todas las anteriores, lo cual la hace pensar que sus ganancias aumentarán y con ellas los precios de las acciones de Amazon. Por otro lado, estoy yo como vendedor, compré las acciones de Amazon hace varios años y estoy centrado en ganancias sustanciales, por lo que no me mataría si se me venden las acciones a estos precios o más alto. Bien, veamos el gráfico de Amazon. A la fecha del 4 de enero de 2024, Amazon cotizaba a $144.57. Mipon ve que esta área tiene soporte y piensa que para el día de San Valentín, lo cual es en 41 días, Amazon estará cotizando a $160 o más. A ella le gustaría comprar cerca de esta área de $145 y va a ver la cadena de opciones de su plataforma favorita. Busca la fecha de expiración cerca de San Valentín, la cual es el 16 de febrero, y ve que las opciones para esa fecha con precio fijado en los $145 se venden por una prima de $7.05. Haciendo los cálculos rápidamente, sabe que compraría por $145 y estaría pagando $7.05, lo cual le da un costo total de $152.05. Ella piensa que las acciones estarán sobre los $160, lo cual le daría una ganancia de al menos $8.05 por acción. Está contenta con la suma y acepta. Ahora bien, aquí existe un detalle muy importante. Ese precio de $7.05 tienes que multiplicarlo por 100, ya que cada opción sostiene 100 acciones. Ese número de 100 acciones por contrato de opción nunca cambia, así que cada vez que veas un precio en la cadena de opciones, asegúrate de multiplicarlo por 100. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que pagarme mi PON por cada contrato que decida comprar? La respuesta es $705. Muy bien, después de hacer su proceso de compra en su plataforma, el contrato de opción se ve así. Activo subyacente 100 acciones de Amazon. Precio del contrato $7.05, también conocido como la prima o crédito. Precio pactado de compra $145. Fecha límite del 16 de febrero. Ahora, digamos que pasaron esos 41 días y hoy es 16 de febrero. ¿Qué sucede el día de expiración? Existen dos posibilidades. Posibilidad número 1. El precio de las acciones de Amazon se encuentra por encima de $145. No importa dónde, mientras sea por encima de ese número, de esos $145, mis 100 acciones se le asignan a mi PON, o sea, desaparecen de mi cuenta y aparecen en la de ella, y de su cuenta le debitan $14,500 y me lo acreditan a mi cuenta. O sea, $14,500 desaparecen de su cuenta y aparecen en la mía. Ya terminado el proceso, yo tengo $15,205. La $12,500 de la venta de las acciones y los $705 de la prima o crédito que recibí y están listos para invertir. Y mi PON tiene 100 acciones de Amazon, las cuales puede vender por una ganancia o puede hacer como yo y vender opciones a un precio más alto. Cada inversor tiene su estrategia, así que tú ten la tuya y no te preocupes por la estrategia de los demás. Posibilidad número 2. El precio de las acciones de Amazon se encuentra por debajo de $145. Igual, no importa dónde, mientras sea por debajo de $145, mi PON no ejerce su contrato y lo deja vencer. Esto se hace porque como buen inversionista que es, ¿por qué me pagaría las acciones a $145 a mí, cuando ella las puede conseguir en el mercado por un precio más bajo? Tú no le pagarías al contratista una casa a $300,000 dólares cuando el valor de la casa es de $200,000. No tiene sentido para la casa y tampoco lo tiene para los contratos de opciones. En este caso, mi PON solo pierde los $705 dólares que me pagó para entrar en el contrato. Por mi parte, me quedo con esos $705 dólares y me quedo con mis 100 acciones de Amazon, lo cual me da el derecho de volver a vender otra opción a fecha futura y generar más ingresos pasivos por medio de la venta de opciones. Y si te estás preguntando, ¿qué pasó al final? Te digo que Amazon cerró a $169.51 dólares lo cual significa que yo recibí los $14,500 dólares por la venta de las acciones y los $705 dólares de la prima o crédito, lo cual me dio liquidez para hacer nuevas inversiones. Mi PON obtuvo las 100 acciones que eran mía o los $145 dólares, añadiendo la prima que pagó, su costo fue de $152.05 dólares y vendió sus acciones por $169.50 dólares para una ganancia de $17.45 dólares por acción o un pago de $1,745 en su inversión. Todos ganamos, hacemos a la comprobación de entendimiento del día número 2. Busca el lápiz y papel que utilizaste ayer en el día 1. Pregunta número 1. El precio del contrato se le llama A. Ingresos B. Prima o crédito 3. Chavos para el casino Pregunta número 2. El precio de compra establecido se le llama Costo Precio Strike o precio de ejercicio Inversión Pregunta número 3. La fecha que se escoge donde la opción muere y pierde todo su valor se le llama A. Fecha de vencimiento o expiración B. Fecha límite C. Fecha de pago Pregunta número 4. ¿Cuántas acciones sostiene cada contrato de opción? A. 25 B. 50 C. 100 Pregunta número 5. Si mi PON decidiera comprar el contrato de opción con precio de ejercicio de $150 que cotiza por $4.75, ¿cuánto tendría que pagarme por ese contrato? A. $4.75 B. $47.50 C. $475 Pregunta número 6. Si compro 5 contratos de opción y ejerzo mi derecho de compra, ¿cuántas acciones estaría comprando? A. $500 P. $50 C. $5 Las respuestas se encuentran en la descripción abajo y yo te espero en el próximo video para el día número 3.